Vamos a probar adrenalina ¿Cómo se llama esto mano? Simulador de montaña rusa papi Simulador de montaña rusa Vamos a ver que tan cierto es el simulador rusa Ivancho Es aquí y me estoy muriendo, es una vaina verdad Graba todo esto Ale Ay cuando ya hagas una vaina sin suerte Mira esto sale para... Mira que todo es un aparatico Mira que todo no lleva uno para arriba Para arriba, para el pecho, para afuera Esto no se va a mover así como si fueras en la montaña rusa Lo que vas a ver no vas a ver en la casa Y ya Como si te hubieran metido en la película Pero casi no te pongo de los ojos La parte, la parte Esa es cuando te pongo de los ojos Tengo que esta montaña el padín Pero si le quedan en esa capa, le quedan apoyando Vienen a uno por si o que te puedo quitar Nada, nada Vente los pies por acá Los pies Van a asegurar así Esto cuando se daña el sistema Te han visto un video de como es Si, pero si algo me quitas esta vaina No, esto cuando se daña el sistema Eso comienza a dar vueltas así a la lata loco Si, pero si algo mal Si, me ha caído 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 Tiene miedo Tiene miedo Iván No te la quite No te la quite Iván tiene miedo Se la esta quitando la gafa Me ha caído AyV长 Estas viendo Me siento Me siento Vale Ay 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 ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ponte la gama! ¡Ay, no ha estrellado, madre! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Ponte la gama! ¡Ponte la gama! ¡Ponte la gama! ¡Ponte la gama, Iván! ¡Ponte la gama, Iván! ¡Ponte la gama! 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 ¡Ay, marita! ¡Ivan! ¡Ivan! agarra las gafas bien eso no se van a salir yo no te voy a caer ahora van subiendo ahora pues vamos a ver esos pistones y no marita agarras de la capa agarra la gafas ay van a mirar no déjete mirar no déjete no te quites la capa la policía ya no 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 ¡Achoo! ¡Gancha! ¡Que yo a ganar para alguien! ¡Diño mira! ¡Ule zombie que había ahí bar! ¡Tengo un carro quemado! ¡Mira el bube se ve! ¡Ya lo pás snowiño! ¡Mucho! ¡Mira supe no lo tengo nunca bar! ¡Mucho! ah y y y y y y y ahora y 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